y como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y bueno gente bueno gente en este vídeo voy a enseñarles o bueno enseñarles voy a jugar al nuevo modo de juego llamado el salto explosivo o salto de bombas arre dale internet váyame bien o si no voy a tener que poner un pausa y no voy a poder jugar porque mi internet es una mierda dale carga 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 ay no mames voy a poner un pausa gente he tardado un año arre ok no he tardado arre poquito por ahí un minuto pero ya ya estoy ahora sí puedo jugar voy a jugar esto el salto explosivo voy a jugar una parte tan solo después jugar en un dúo así que inicia la partida hijo de púbal y por favor espero que no me falle mi internet porque estoy grabando y no me gusta que me falle cuando estoy grabando bueno y así no cuando se me falla se me falta el internet espere 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 y mira este aquí 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 la gente te mata rapidísimo con un chocay y bueno gente ya siento que puse en pausa ahora y bueno en si puse en pausa lo que quería decir ahora sí pero no sí sí y y por favor de hacer suerte ¡Arredo que no se vea! ¡Mira de gente! ¡Es que cae mucha gente por aquí! Creo que junto a este momento de todo yo creo que es Serena Fiscau se ha pasado de la raya porque este juego es uno de los mejores estados de esta cabeza y creo que Serena se vea esta cabeza como de este juego así y sería muy bueno para todos y solo para mi para todos porque yo no puedo disfrutar mucho y... y aquí ya me he encontrado las botas ¿Cómo funciona esto? y me explico Quiero saber cómo es que funcionan estas botas es que si soy nuevo no hay lo que se tira no sé cómo funciona ¿me vemos? ahí está ahí me funcionó ah tengo que tocarle dos ríos y 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